Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios Y el bochorno que da la bebida Total para qué Si nunca olvidaré su nombre Ya pueden comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una pérdida Tanto la adoré Por ella acabó Toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar a esa pérdida Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto señor No aguanto más Esta agonía Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Tener que llevar Este corazón borracho Y sufrir Y sufrirlo de precios Y el mochor No te da la bebida Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Afuera sabandiga Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Maldito licor Gracias por ver el video. 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 Gracias.